Con más detalles de este caso, en vivo, Yerko Guevara, adelante. Noveno anillo de la avenida Banzer, estamos con la madre, para que nos pueda brindar detalles. Ustedes a qué hora se percatan que habían ya hecho un hueco en la tumba o en el nicho de su hijo, y qué es lo que habían encontrado. A mí fueron y me avisaron a eso de las nueve, nueve y media por ahí. Fueron y me avisaron, me dijeron que lo habían sacado, pero ya cuando yo vengo estaba ardiendo. Y dentro del nicho hay un animal, bien bien no se ve qué animal es, pero ese animal está lleno de alfileres. Hay un cuchillo y afuera del nicho hay velas de todos colores. Hay unas velas con sangre, coca, vinagre, todo eso hay ahí. ¿Qué es lo que cree que han realizado en la tumba de su hijo? Yo digo que es brujerío lo que han hecho, eso han hecho, no sé, hasta otra cosa que es brujerío lo que han hecho. Hay también vecinos en esta zona que están reclamando y están haciendo un pedido, porque hay mucha profanación de tumbas, señora. Sí, voy a aprovechar su medio para poder denunciar. Son estudiantes de medicina, los brasileros, yo soy dirigente del Paraíso. Ya han venido esa noche que estaban profanando tumbas de niños, ya por agarrar a la cabra y lo pillaron a los brasileros cavando las tumbas. Entonces han escapado, yo soy dirigente y vienen a mi casa a quejarse. Pero no es solamente esta vez, pues todo el tiempo sufrimos de robos de cadáveres, lo abren, se lo llevan todo lo que es hasta cráneo, se han llevado solamente cráneo. Bueno, estamos cansados. Pedirle a la alcaldía que se haga cargo de este cementerio, ya, que compre un terreno, porque esta es una avenida probada de 50 metros. Este es el noveno anillo. Queremos que nuestros muertos descansen en paz. Bien, muchísimas gracias. Este es el pedido también de los vecinos en este cementerio que está ubicado en el noveno anillo de la avenida Vance.